Quiero presentarte la radio, la que tenemos hace tiempo, la que queremos arreglar, la Becker, modelo México, con lo que es el vibrador, que hemos llamado vibrador electrónico, que ya en un vídeo lo presenté, pero solamente logramos obtener una tensión en alta de unos 195 voltios, cuando el esquema teórico nos solicita, nos pide o nos marca 240 voltios. Entonces lo único que se me ocurría es, en vez de estar alimentando con una fuente que me está dando fijo 11,95 voltios de entrada, y sabiendo, como dice el amigo Ket, que una batería da 12 voltios y si está en carga en el coche puede llegar hasta 13, 13 y medio, pues qué puede suponer poner una fuente de alimentación para probar de variable, de tal forma que podamos alcanzar los 13,5 voltios y ver qué resultado tenemos a la salida. Ahí tenemos la radio funcionando precisamente con esa entrada de 11,9 voltios, tenemos sesos 198 voltios, 197 voltios en salida y ahí podemos ver cómo está operando el vibrador electrónico. Mira, este es el montaje que utilicé. Como veis, tengo programada la fuente, la famosa fuente esta que presenté del regulador-regulador, de continua a continua, lo tengo a 13,5. Estoy usando un transformador que en ese devanado me está dando como unos 20 voltios. Le he puesto un puente de diodos y un condensador. Ahí puedes ver, necesito por supuesto un transformador gordo porque pretendo sacar, lo estás viendo, que estoy sacando 3,2 amperios, que multiplicado por la tensión de entrada me está dando una potencia consumida por parte del receptor de unos 42, 43 vatios, muy coherente con los, digamos, con los parámetros técnicos de este receptor que habla que consume unos 40 vatios. Esta es la gran ventaja que tiene precisamente este regulador de CDC que presenté, pues que nos permite con una granularidad tremenda programar la tensión. Verás, es una cosa un poco extraña, eso sí es cierto, que fluctúa, varía. Yo creo que está variando, no tengo muy claro por qué está variando. ¿Ves en el analógico? En el analógico nos está dando 4 y 2 rayitas o 4 rayas y media y ahí está el funcionamiento de la radio. ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro que cambió tu vida? ¿Una canción? ¿Y un film que, sabes, quizás era un punto de desplazamiento para ti? Sí. Es una pregunta difícil, sé, pero podrías preguntar a las personas que se despegan porque no hubieron sus huellas, ¿no? A mí me gustaría, porque queremos elegir tu cerebro, porque ahora que tenemos a ti aquí, en Madrid, con nosotros. Yo diría que para mí, un film que cambió mi vida, cuando era un niño, Estamos a una tensión de salida en, digamos, si dijésemos en digital unos 220 voltios Bueno, pues no eran 220 si lo miras exactamente en el voltímetro digital son 215 También con esto te quiero demostrar lo exacto que es el analógico que estás viendo Es el que construimos y tiene muy muy buena esa actitud mediendo con tensiones continuas En alterna ya comenté que no era tan exacto pero en continuas es súper exacto Aquí puedes ver el regulador trabajando a tensión variable de salida pero la gran ventaja que yo tengo con este regulador es que si me pasase lo tengo programado que en 14 corte que es una gran ventaja Por lo tanto, no tengo que tener esa precaución siempre se tiene bueno, se tiene pero sí sé que si cometo un error que si me desplazo demasiado o le doy demasiado al botón a la derecha cortará automáticamente Has visto que con 13 y medio tengo 21, no, perdón 218 voltios continuos de salida Aquí puedes ver a máxima sensibilidad el mecanismo de sintonía automática de las emisoras y se puede comprobar que solamente con las que tiene una señal potente logra pararse Ya digo que este sistema hay que pulirlo bastante y nos va a costar su ajuste nos va a llevar mucho tiempo y no sé si lo lograremos que funcione perfecto Realmente estamos ante una propuesta muy distinta con mucha personalidad Viendo que no consigo en los 240 voltios que necesito y que me quedaba en 215, 218 lo que he optado es por cambiar el rectificador como verás he puesto un puente de diodos que lo ves ahí uno rojo una pata roja otra amarilla y dos negras Eso es el nuevo puente de diodos que sustituye el rectificador original que tiene esta radio Becker-Mésico Ahí puedes ver el puente que te he hablado Ahora puedes ver el resultado del cambio del puente y hemos subido la tensión es decir este puente la caída interna es menor que el anterior el anterior está ahí en la parte superior de la pantalla encima de lo que es el voltímetro analógico esa pieza negra es el puente antiguo y ahora tenemos una tensión alrededor de 230 voltios ya se aproxima bastante más a los 240 pero el funcionamiento de lo que es la sintonía automática sigue siendo igual de aleatorio que antes idéntico bueno y ahora tenemos a nuestro lado a nuestro gran invitado ese invitado que es especialista en medicinas naturales todo tipo de medicinas naturales damos toda esta información por ejemplo a las 9 ok so do you live near here yes ok very good Laura what time do you brush your teeth eh I brush my teeth at half past eight very good at half past eight in the morning do you brush your teeth ahora voy a ajustar la tensión de salida a 13 voltios y podrás ver pero vamos hay una toma muy rápida y se ve que en el digital termina en 20 luego cuando yo tengo 13 voltios de entrada la salida de alta lo tengo en 220 voltios porque el 11 ya de por sí es un número elevado entonces como regalo traes el 11 y como vecino traes un 3 y ahora tu número del sendero de la vida sería un 5 un 5 como ajustamos el regulador a 12 voltios y en la salida veremos que tenemos una tensión de 205 voltios siempre estás descubriendo cosas nuevas que además te ayuden en busca de esa libertad una persona que siente que la salida da libertad entonces estás siempre intentando descubrir cosas nuevas no te gusta que nadie te restrinja no te gusta expresar que es en censura ajustamos la salida del regulador a 12 5 voltios y tenemos una salida de alrededor de 215 213 en ese entorno 213 215 voltios bueno ahora hay que hacer un resumen de todo lo que hemos visto en primer lugar quiero incidir y hacer hincapié en lo bueno que es este regulador el DP50V5A habrás visto que está sacando 3 amperios 3 amperios 3,4 y sin problema sí que es cierto que fluctúa un poco la tensión y no tengo claro por qué hay esa fluctuación de la tensión pero bueno ahí está es una fluctuación alrededor muy próximas a la tensión que tengo programada o a la tensión que yo introduzco en ese momento en tiempo real y ahora vamos a ver los resultados las diferencias que he obtenido primero sabéis que yo estaba usando lo que era una fuente de alimentación que daba 11,9 voltios pero fijos entonces hemos visto que eso hemos llamado la fuente fija que con el rectificador original es decir con el que tiene la radio con esa entrada de 11,9 voltios teníamos una salida de 195 voltios que se nos quedaba corta para lo que nosotros queremos llegar luego lo que hemos hecho es con un regulador ya con este regulador con el DP50V5A hemos hecho meterle una tensión de 13,5 voltios es decir bueno sustituyo ya y le pongo 13,5 voltios a ver que pasa con el seguimos todavía con el diodo con el rectificador original y teníamos una salida 215 todavía por supuesto baja para intentar subir esa tensión de salida lo único que se me ocurre es cambiar ese rectificador original por un puente de diodos nuevo y eso es son los resultados que ahora te voy a decir entonces vemos que con un puente nuevo a 13,5 voltios ya tenemos una tensión de salida a 230 voltios es decir a esa tensión hemos ganado casi 15 voltios después hemos hecho la medida a 13 voltios y da unos 220 después lo mismo a 12,5 da 213 y por último a 12 voltios da unos 205 es decir que como mínimo vemos que más o menos por cada medio voltio que yo tengo a la entrada en la salida vengo a ganar 10 voltios más o menos o sea pero claro la batería mía no me va a dar más de 13,5 luego yo considero que la máxima tensión que voy a poder obtener en este receptor con todo este proceso que he hecho o sea es el proceso tener en cuenta de ponerle un vibrador electrónico y teniendo en cuenta que la batería me dé 13,5 voltios tendría la salida esa salida en alta para alimentar las placas de la radio 230 voltios todavía se me quedan 10 voltios por debajo de los teóricos pero de momento vamos a trabajar con esos elementos y la única duda que ahora me queda en esta reparación de este receptor becker modelo méxico es hacer una forma determinística y no aleatoria esa sintonía automática de emisoras eso me queda y todavía recordarás que la m no va del todo bien así que todavía tenemos tajo por delante y espero que este te haya gustado muchas gracias ¡Gracias!